¡Muy buenos días, locos de las criptos y de mucho más! Bueno, como os dije, a lo largo de este tiempo vamos a ir presentando cositas para ganar dinero. Es decir, nosotros lo que queremos es juntar de todas las maneras posibles, dinerito, ¿vale? Que luego nos sirva para gastarnos lo que nos dé la gana principalmente o para invertirlo en Bitcoin sin que nos cueste. Que era un poco lo que yo decía cuando comenzamos el curso de trading o el curso de Bitcoin o el curso de criptomonedas, como lo queráis llamar. Para mí es un curso de trading con Bitcoin y criptomonedas. Hablaremos mucho de esas criptomonedas, de Bitcoin, de Ethereum, de todas, ¿vale? De hecho, hay un capítulo que ya está por escrito en la web. Voy a hacer el vídeo y entramos directamente ya en análisis técnico después de estos días de descanso que me he tomado. Pero, dicho esto, vamos a ver, porque yo hice el artículo sobre Swagbucks en la web, pero no le he hecho su vídeo correspondiente. Esto es lo que estoy haciendo hoy. Creo que es muy, muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago hoy? ¿Por qué no lo he hecho antes? Es decir, yo vi la oportunidad. Creo que es una forma de ganar dinero muy, muy sencilla. Sobre todo, muchos de vosotros que sé que estáis en casa sin poder hacer nada. Otros que no están trabajando. Otros que están al otro lado del charco. ¿Vale? Entonces, si estás al otro lado del charco y tienes algún problema con Swagbucks, pues utiliza una VPN dirigida a España, por ejemplo. Y ya está. Y lo cobras en tu cuenta de PayPal. No he querido hacerlo antes, el vídeo, decía, porque primero quería comprobar. Comprobar que realmente esto funciona, cómo funciona, cuál es la temporalidad para ganar dinero sin demasiadas complicaciones. ¿Vale? Hay gente que es muy buena con referidos. Hay gente que es muy buena haciendo sus encuestas y sus cosas y lo entiende enseguida. Yo, pues, he tenido que investigar un poco. He tenido que estar viendo. Y, bueno, de momento lo que os voy a enseñar van a ser los beneficios, ¿vale? En aproximadamente 20 días. 20 días con, a lo mejor, una encuesta un poquito más larga de esas de 20 minutos y otra más corta de esas de 5 minutos. Alguna encuesta que me ha dicho que no valía mi perfil. Será porque soy demasiado pobre o no lo sé. Pero, bueno, que eso no me importa. Después de, hay un juego también para jugar. Es que SwapBuds tiene de todo. Entonces, en la web... Bueno, os puedo enseñar primero cómo vamos para que entendáis un poquito por dónde voy. Chrome. A ver. PayPal, 50 pavitos. Que lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque tengo 5.570 SwapBuds. ¿Vale? Como tengo 5.570, ¿qué significa eso? Que como con 5.550 puedo comprar ya una tarjeta regalo PayPal. ¿Qué quiere decir esto? Que es dinero cash. Esto es dinerito. 50 euros que van a mi bolsillo. Ya os digo. 20 días sin hacer nada. Bueno, incluido días que no he hecho prácticamente... Ni lo he tocado porque no se me ocurre. Hay gente que sí, que está todo el día pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y gana muchísimo más. Hay gente que está sacando 300 y 400 dólares al mes con esto. ¿Vale? Pero bueno, yo tenía que comprobarlo primero antes de presentaros el vídeo. Yo ahora mismo lo puedo canjear por una tarjeta de 50 euros. No lo voy a hacer porque quiero canjearlo. Si aquí veis más opciones, ¿ves? Puedo canjearlo un poquito más adelante por una tarjeta de 100 euros. Que bueno, que para mí es mejor. Creo que es mejor porque si lo voy a transferir a Bitcoin o voy a hacer lo que sea. Pues prefiero hacerlo de esta manera. Hay gente que dirá, bueno, 50 euros tampoco es nada. Pero joder, que 50 euros. Pudiendo haber sido 100, ¿vale? Porque tampoco he querido esperar más. Porque al ver que funcionaba bien, tampoco he querido esperar más. 100 pavos todos los meses son 1.200 euros al año. Que a lo mejor metidos en Bitcoin se convierten en 2.000 y pico, 3.000 euros. Con lo cual, yo no digo nada. O sea, cada uno ya que haga lo que le dé la gana. Yo sé que hay gente que mucha mucho dinero y que le sobra el dinero. Pero como yo soy de la opinión de que de todos los charcos hay que ir rascando un poquito. Y más de estos charcos que son gratis, que no cuestan nada. ¿Vale? Como podéis observar, la tarjeta de Paypal me cuesta 5.550. Yo tengo 5.570 Swagbucks. 5.570 puntos. Entonces, ¿qué significa esto? Que si lo quisiera cambiar en vez de por una tarjeta de Paypal, pues por una tarjeta de Ikea, ¿vale? Para gastarme en Ikea, en un mueblecito, en cualquier tontería, pues serían 5.000. Es decir, es más barato. Si la quiero cambiar por una tarjeta de Amazon, ¿vale? Porque voy a comprar también en Amazon, fijaros que serían 5.000 Swagbucks, la de 50. Ahora mismo no me aparece aquí. Porque, bueno, te aparecen relacionadas, ¿no? Pero para que veáis que son, serían 1.100 puntos menos la de Amazon comparado con la de 100 euros de Paypal. Entonces, a lo mejor cuando llegue a los 10.000 resulta que quiero comprar algo en Amazon de 100 pavos o de menos, ¿vale? Porque en Amazon puedes guardar el resto de la tarjeta de regalo y con esos 10.000 puntitos, que en unos días seguramente que haga cuatro cosas los tendré, pues me lo puedo gastar. Pero vamos, que no es el objetivo. El objetivo es llevarlo a tu Paypal y, oye, pues convertirlo luego en lo que a ti te dé la gana. Bien dinero contante y sonante. Que yo sé que hay mucha gente que 50, 100, 200 euros, pues le vienen muy, muy bien. Y por eso lo hago. Creo que es genial. Y que, bueno, pues que es una oportunidad que creo que hay que aprovechar mientras dure. Pagar pagan bien. La gente que yo conozco que está con Swagbucks está muy contenta. Yo en principio estoy contento porque 50 pavos sin hacer nada me parece fantástico. La home de Swagbucks, luego os dejaré el link, ¿vale? Os voy a dejar mi link de referido. Es decir, ¿qué significa esto? Que los que os mováis bien en cuanto a referidos, el 10% de los puntos que hagan vuestros referidos van a ir a vuestra cartera. Es decir, que si eres alguien que te mueves bien, ni siquiera vas a tener que hacer encuestas. Porque si la gente hace encuestas, hace sus cosas y hace sus juegos y sus tonterías, copón, pues tú vas a recibir el 10% de lo que hagan, ¿vale? Me parece genial. Los puntos los puedes utilizar para comprar cualquier cosa de las mil que tienen en cada país. Tienen lo suyo, ¿vale? Aquí nos pone Walmart. En España, evidentemente, no tenemos Walmart. Pero si nos dan una tarjeta para Walmart y nos metemos online para comprar en Walmart, sí, hacemos con un nuevo VPN. Porque si lo haces sin VPN, no te deja Walmart. Que lo sepáis. Pues bueno, podéis hacerlo. Se han pagado 438 millones. No sé si serán tantos o no, pero que sí que es cierto. O sea, es decir, llevan muchos años pagando. No es una cuestión de ahora que haya salido nueva, que tal. No, 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 no. Registrarse es súper sencillo. Correo electrónico. Ya sabéis, correo electrónico, tal, de 4 tonterías más. Top stores que tenemos, por ejemplo, en España. Pues el corte inglés, Jassit, para compras en Aliexpress o Plus, el que tenga animalitos. Para vuelos de Welling, la tienda de Disney. E-Dreams también para vuelos y hoteles y demás. Casa de Libro, Groupon, Fiverr. Bueno, si nos vamos a todas las tiendas que tenemos aquí en España, ¿vale? Está marcado como España. Pues bueno, podemos ver un poco de toda la FNAC también, las tiendas de Converse. O sea, es que cupones para zampar, si queremos comparar. Mira, también los fotomurales que los hacen muy, muy bien. Protein Walls, los que salir de gimnasio, pues podéis comprar. Y si le tienes que comprar una joyita de cristal tallado a la jefa, o al jefe, da igual. Eso ya cada uno es cada uno. O sea, que tenemos de todo. De todo. O sea, bueno, todas las tarjetas de regalo. Vamos a entrar en estas para que veáis. Pues eso, en Mediamar, fijaros, ¿vale? Son mil. Es decir, cada vez que es una tarjeta arreglada, más barato que sacarlo en efectivo, ¿vale? Esto, bueno, pues es normal. Y a mí me parece que es correcto. Ikea, Mediamar, Amazon, PayPal. Y bueno, pues estas son las que hay. Si quieres coger Amazon, pues coges Amazon. Y también para Amazon Prime. Y bueno, hay un poco de todo. Aquí según el valor de la tarjeta que quieras recoger. Bueno, si son de Estados Unidos los que estéis por la zona, pues tenéis otro tipo de tarjeta regalo. Vamos a verlo por aquí. A ver qué nos sale. O no nos sale. ¡Ay, qué no sale la tarjeta regalo de Estados Unidos! Bueno, pues ropa y accesorios. A ver, Amazon. Amazon de 10, de 20, de 50 y de 100. Tarjeta regalo de 100 euros. A mí son las que me interesan porque sea por las que voy. Pero voy a por esta. Voy a por esta. A no ser que me choquen porque necesite algo de esto. Pero claro, si yo tengo que ser un poquito coherente. Es decir, si yo con los puntos compro esto, los 100 euros que de comprar esto los tengo que guardar para meterlos en donde yo quiero meterlos. Que es el objetivo. Pero bueno, luego ya cada uno hace lo que le da la gana con sus... Aquí te dan puntos absolutamente por todo. ¿Vale? Las recompensas normalmente... A ver, recompensas no. Vamos a ir al principio. Mira, por ejemplo, en responder... Ay, que no estoy logueado. Bueno, es que tampoco quiero andar con historias. Puedes responder... A ver, aquí. Responder encuestas. Por comprar cosas que vayas a comprar. Cuidado, ¿vale? Que vayas a comprar también te dan puntos. Es decir, si yo voy a comprar algo en cualquier tienda, lo que sea. Pues primero me vengo a Swap Bags. Vengo a ver si tengo algún bono y lo compro mediante Swap Bags. ¿Por qué? Porque a lo mejor me dan mil puntos. Dos mil puntos. Cinco mil puntos. Una barbaridad. En descubrir vamos a encontrar cosas nuevas que nos... Ofertas diarias. En jugar hay juegos que por jugar te están pagando Swap Bags. Bueno, estos son los premios. Y esto es el acceso a tu cuenta donde tienes todo lo que tienes que tener. La verdad es que es bastante sencillo. En la web, en el apartado de aquí de ganar dinero de casa por internet, tenéis aquí cómo ganar dinero en Swap Bags. Si lo ponéis en Google también aparezco ya por ahí. No sé si en la segunda página o en la tercera. Ya que sé. Por ahí apareceré. Vale, aquí tenéis el link para reclamar los bonos de registro. Porque cuando registráis y llegáis a un número de puntos, creo que son 300, os dan otros 300 y a mí otros 300. O sea que nos ayudamos todos. Y a vuestros referidos va a pasar exactamente igual. Aparte de ese 10%. Luego, pues bueno, todo lo que te van pagando está muy bien. La verdad es que las 11 formas, aquí tenéis resumidas las 11 formas que tenéis de ganar dinero en Swap Bags. Si lo ponéis como motor de búsqueda, pasa un poquito con presets. Yo en uno de los navegadores tengo presets. Y en el otro he puesto Swap Bags. ¿Por qué? Porque cada vez que busco me va acumulando puntitos. Y al final es lo que yo quiero. Se puede esperar que sumemos entre 10 y 20 puntos por cada 10 a 20 búsquedas. Eso es de repente un poquito alternativo. Después de 6 meses solamente el tema de búsquedas puede equivaler a unos 300 euros. Más o menos es lo que he estado calculando. Y es así. Y es la realidad. Luego también por ver vídeos. Dos o tres Swap Bags por ver una lista de reproducción. Que suelen durar unos 15 o 30 minutos. Y tienen un límite de 150 Swap Bags por día. ¿Vale? Pero 150 Swap Bags en 30 días. ¿Vale? Pues calcular la cantidad de dinero que empiece a sumar. Solamente por ver esos vídeos. Más los de la búsqueda. Ahora, por descargar aplicaciones. Sí es verdad que hay aplicaciones. Las gratuitas. Cuidado, ¿vale? Yo voy a descargar las gratuitas. Luego si no las queréis usar, pues que den por culo. ¿Vale? Perdón por la palabra. Pero que no... Que no... Tal. Entonces, pues si las descargáis. Pues hay unos cuantos Swap Bags muy ricos para sumar a todos esos anteriores. Lo de realizar encuestas. Lo de realizar encuestas. Todos los días tenéis encuestas. Van entre 40 y 100. No, quizás entre... A lo mejor entre 30 y 100... Yo he hecho una de 170 Swap Bags. O sea, muy bien. Dura un poquito más. Evidentemente son más largas. Pero ahí... El rango es un poquito más amplio. Lo que pasa es que cuando yo lo escribí yo creo que me estaba un poquito tonto. El tema de la comprar en línea... Bueno, tonto no. Es que no sabía exactamente todavía bien los rangos. El tema de comprar en línea, lo que os he dicho. Si vais a comprar algo, primero mirar. Y veis, por ejemplo, en Secret Escape, si vais a comprar un viaje, podrás tener 5 Swap Bags por cada euro que hayas gastado. O sea, que al final, si te has gastado 100, pues mira, tienes 500 puntitos ahí. Que son muy, muy ricos. Todo suma. Igual, compartirlo con los amigos. El 10% de los Swap Bags de por vida que vayan generando, ¿vale? Van a caerte. Y luego, pues, cuando tengan 300 Swap Bags, pues vais a ganar otros 300. O sea, sí. Los códigos de Swap. Bueno, la extensión del navegador te va a dar otros 150 puntos. Los objetivos diarios te van dando más puntos. Es decir, si tú dices mi objetivo diría, van a ser 30 Swap Bags. Pues, cada vez que lo cumples, te dan otros 3, otros 7, otros 5, dependiendo de cómo sea, ¿vale? Competiciones. Lo que pasa es que el tema de competiciones te va a costar Swap Bags. Te va a costar puntos. Pero bueno, si participas en una competición de las que hay y ganas, pues puedes ganarte un iPhone, puedes ganar un montón de cosas. Pero son de verdad, no las mierdas esas que ponen por ahí por Internet. ¿Vale? Los juegos en línea que hay en dispositivos móviles. Efectivamente, el tema de juegos, por entretenerte un rato, eso, pues 10 puntitos por entretenerte un rato, pues muy bien. Y son geniales. Yo he estado en el nombre este que salta para arriba y, pues, ahí me han estado dando puntitos. Registrarse en servicios es igual. Cada registro que haces, al final es, digamos, como siempre nos registramos en sitios y damos nuestros datos, y no todos, ¿no? Parte de nuestros datos. Y siempre lo hacemos a lo tonto, pues aquí por lo menos, si nos registramos, que nos den dinerito por registrarnos. Que al final, digo dinerito, porque aunque sean puntos, luego lo convertimos todo a dinerito. Así que, en definitiva, esto es lo que hay. Aquí, bueno, pues, ¿cuánto puedes ganar? Es que al final depende de cada uno, ¿no? Pero sí que es cierto que yo, aquí pongo mi cuenta, que no venga, de que no, ya sabéis. Tengo 5.570. Lo he hecho en eso, en 20 días. Bueno, en realidad hace menos, porque no he estado todos los días ahí entrando, ni mucho menos, ni he hecho el gamba. Hay una parte que es de algún referido que tengo por ahí, pero poca leche. Así que, bueno, os invito a que lo probéis, a que os vayáis registrando, porque de verdad, es una forma, de verdad, muy fácil, muy, muy, muy sencilla de ganar dinero. Y creo que es para lo que estamos todos aquí. Como habéis visto, no he hablado de Bitcoin, hablaré de Bitcoin, pero en un vídeo que venga después, más tarde. Chicos, ganar dinero con cautela, en cosas de este tipo que ya llevan tiempo trabajando, dejaros de chanchullos, que estoy de los grupos de Facebook hasta las narices. Y eso, invertiros con cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias!